Quería llegar a las montañas de Tora Bora, cerca de Jalalabad, donde el ejército norteamericano buscaba al líder terrorista Osama Bin Laden, responsable por los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentágono, del 11 de septiembre de ese mismo año. En ese momento Estados Unidos tenía el apoyo de una buena parte del mundo. Años después, todo sería diferente. Para llegar a Jalalabad, primero había que recorrer una tortuosa carretera pakistaní. Me emocionaba saber que iba a pasar por el desfiladero de Kiver, siguiendo la misma ruta de Marco Polo en 1275. Cada momento era una lección de historia. Esta, sin embargo, cargaba un buen riesgo. Un mes antes, cuatro periodistas habían sido asesinados en una carretera afgana para robarle su dinero y, sinceramente, me aterraba la idea de correr la misma suerte. Las tarjetas de crédito no servían en esa parte de Afganistán. A través de mi guía pakistaní, Naim, contraté por 100 dólares a tres guerrilleros, bajo las órdenes del jefe tribal de la región Haji Saman, y nos subimos a una vieja camioneta Toyota para recorrer las 49 millas de la frontera afgano-pakistaní a Jalalabad. Pero a los pocos minutos del recorrido, pasé el susto de mi vida. Yo iba sentado en la parte de atrás del vehículo, con un guerrillero a cada lado. Kafir, de unos 20 años de edad, jugaba con su fusil Kalashnikov, y entre los brincos de la camioneta por el pésimo estado de la carretera, lo apuntaba directamente a mi barbilla. El peligroso juego parecía divertirle. ¿Qué hago aquí? Pensé. Si algo me pasa, nadie se va a enterar. Las cosas se complicaron cuando en voz baja, y en un inglés muy rudimentario, Kafir me dijo que él era seguidor de Osama Bin Laden. Mi primer impulso fue salir corriendo de ahí, pero tenía a los dos milicianos a mis lados, y, aun si pudiera bajarme de la camioneta, temía recibir un balazo en la nuca. Y todo para robarme los dólares que llevaba en efectivo, y de paso matar a otro invasor occidental.